Hoy vamos a estar en las alpargatas de los operarios que hacen el aguardiente taparrofa. Vamos a meter que es que a la fábrica donde producen esas aguardanadas. Allá me está esperando el ferente, allá me lo encontré. ¡Hola, gerente! ¡Hola, Tamalio! ¡Qué rico tenerlo aquí en la fábrica! Están como enfermos. No, para nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esas son unas medidas que nosotros tomamos frente al tema de la producción y esto es exigido por las normas de calidad y por las buenas prácticas de manufactura. O sea, para que no estornuden el aguardiente. Exacto, así de sencillo. Esto no es un capricho, esto es una obligatoriedad que tenemos nosotros en nuestro proceso de calidad. ¿Quién es el que los obliga a eso, doctor? Pues aquí mi jefe de planta, el ingeniero John Jairo Uribe. ¡Hola, ingeniero! ¿Cómo le digo? Para que se den de cuenta, un ingeniero sin corbata. No es como los que andan para dar la política de pesos. No es en nada. A él sí le toca estar. Bueno, sí, señor, don Tamalio, quiera o no quiera, entonces nos toca ponernos esto para poder ingresar a nuestra planta. Así no se pone esa cosa. Sí, señor, así se pone. Y le toca quitarse el sombrero, don Tamalio, obligatoriamente. ¿Y esto qué es? Esto es una cofia. ¿Qué es una cofia? Una cofia es un elemento que nos evita, ¿sí? Como ese de chistes. ¿Y cómo se pone esto, ingeniero? Se lo abre. Y... Y lo sale. ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¿Lista, asiento? Sí, señor. Bueno, vamos para allá. ¿Y ahora sí muestra? Bueno, vale, claro que sí. Bueno, ¿y esto por dónde empieza? Bueno, esto empieza por allí. Vamos para allá. Vamos a mostrarles. Y aquí arrancamos por nuestra desencartonadora. ¿Cómo se llama eso? Descartonadora. Desencartonadora. Es una máquina que se encarga de quitar los cartones y de ir ubicando las botellas en la banda transportadora para que luego haga un recorrido y entre al triplot, que es una máquina que lava las botellas y donde se envasa el aguardiente. Bueno, vamos para allá. Lava, envasa y tapa. Aquí en este momento, don Tamalio, nos encontramos produciendo aguardiente garrafa. ¡Garrafas! Aguardiente garrafa. Ahora vamos a mirar en qué tipo de presentación. Aquí van entrando las botellas a la máquina, que es el triplot. ¿Y esa está ya limpia y todo? Sí, ese envase igual viene limpio, pero de todas maneras aquí en esta máquina se lava el envase y se envasa el aguardiente correspondiente, que puede ser en este caso de la garrafa o aguardiente 24 grados o aguardiente tapa roja tradicional. Ah, o sea, aquí hacen los tres aguardientes. Aquí hacemos los tres aguardientes. El de tapita verde, el de tapita azul y el de tapita roja. Así es. Ah, bueno. O sea, si en estos momentos hacen garrafas, pero después pueden hacer solo botellas. Después podemos hacer solo botellas. La línea se cambia, se modifica. Después de que terminamos de producir la garrafa, cambiamos a botella y si requerimos envasar media, cambiamos a media. Eso es un procedimiento que se surte con la misma maquinaria, se le hacen unas modificaciones y se envasan los tres tipos de presentaciones. 375, 750 y 1500. Ah, eso es lo que se consume uno. Oye, doctor, venga, yo le cuento. Es que yo me dijeron que uno acá también ustedes hacían, podían hacerle para otros departamentos. Claro, estamos esperando las certificaciones, las buenas prácticas de manufactura para seguir avanzando un proceso que ya tenemos adelantado con la industria, con la unidad de licores del Meta. Ellos ya nos visitaron, ya conocieron la planta, les gustó la cercanía con el llano y todas esas cosas. ¿Y es para hacer cuál, el llanero? El aguardiente llanero. Esa es la idea, fundamentalmente. ¿Es el que produce el calambre llanero? No, 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 no. Ahí sí yo no me meto. Bueno, uy, aquí ya están entapadas, doctor. Aquí ya están entapadas. ¿Aquí le pone uno las tapas o esa las pone la máquina? No, la máquina las pone, porque este es un cauchito, un lastiquito de protección, que va en la tapa correspondiente. ¿Y a la máquina le va poniendo las tapas? Y aquí va pasando por la máquina y va recibiendo el calor suficiente para que esto quede prensado en la botella correspondiente. Y allí pasamos. ¿A meter uno en la jeta ya? Aquí pasa y se le aplica la etiqueta. ¿Y ahí el ingeniero está regañando? Esta es la máquina que ha generado tanto debate. ¿Y ahí el ingeniero está regañando? No, el ingeniero está haciendo un ejercicio de un mantenimiento preventivo a una de nuestras máquinas principales que es nuestro láser. ¿Y ese láser para qué es? Ese láser es el que se encarga del ingeniero John. Explíquenle, don Tamalio, el láser para qué sirve. Para colocarle la trazabilidad de cada una de las botellitas. Entonces, en ella va a ir la fecha en que fue producida y la fecha es la fecha juliana. O sea, la fecha juliana indica los días contados de corrido desde el primer día del año hasta el día de hoy. Por ejemplo, hoy sería el día 38. ¿Y esta es la que entonces ha generado polémica? Esta fue la que generó polémica. Ahí ha generado polémica que es la máquina estampilladora. ¿Esta es la estampilladora? Esta máquina está completamente nueva. Está sin uso. Huele a nuevo. Sencillamente se hizo una prueba con este material. Pero este material, la Thomas Greb, que es la empresa que se encarga de vender o entregarle la señalización correspondiente a la Secretaría de Hacienda del Departamento, no garantiza la seguridad con este tipo de papel. ¿Entonces con cuál, doctor? No. Ha sido imposible poner en uso esta máquina producto de que esta máquina no estampilla como nosotros regularmente estampillamos en la fábrica de licores, que es el U. O sea, de esta manera, sino que estampillamos en L. Entonces, esta máquina estampilla en L. Paradójicamente, no hemos podido encontrar en Colombia una máquina que estampilla en L. Esta, que la compraron en la administración anterior y que en este momento la tenemos subutilizada. ¿Cuánto valió eso, doctor? La consecuencia de que no recuerdo exactamente la cifra, don Tamalio, en este momento y pues no me gusta especular sobre ese tipo de circunstancias. Sí, eso es peculiar. Eso es malo, doctor. Sí, eso es malo. Déjeme, ahora en la oficina miramos si le puedo dar el dato exacto de cuánto valió esta máquina. Bueno, pero en todo caso, esa platica se perdió. Porque no se ha movido. No, no, no. Está enredadita. Estamos mirando a ver si podemos hacer una adecuación y estamos trabajando en ese propósito para que esa platica no se vaya a perder. Bueno, ¿y allá qué sigue? ¿Y allá qué sigue? Ustedes pueden ver ahí que ahí vienen los aguardientes. Aquí cae la caja y se empacan las garrafas. La unidad de garrafa es de 6 unidades por caja. Y él las va metiendo en la caja. Y él las deja puestas en la caja. Pega la caja y la caja queda dispuesta de esta forma y de esta manera. Aquí ya la caja sale completamente. Y ahí están ya las botellas adentro. Ahí ya están las 6 botellas adentro correspondientes a esa caja de garrafas. O sea, no necesita acción mentales. Y esto sigue con esta banda y va a este robot que se la entrega a la estiva correspondiente y arruma el licor en determinada forma que pues aquí tenemos el número preciso de cuántas unidades conforman una estiva de garrafa, cuántas una estiva de botella y cuántas una estiva de mérito. Porque vienen de varias formas. Exacto. Esto es un robot que se encarga de hacer eso. Un robot, no un robo. No, no un robo, sí. Sí, eso sí. Robotec. Robo el de la máquina, de la otra máquina del otro lado. No, no, no. No, no, no. No, ni más faltaba. No. Bueno. ¿No? Y eso es que... Ahí tienen el cingerito. Este es el tablero donde están todos los sistemas que mueven y controlan este robot. Doctor, ¿y cuánta gente trabaja acá? Específicamente en el área de producción. Hoy contamos con 11 personas. ¡Ay, poquitas! Poquitos, sí. Esto es una fábrica ya muy moderna donde se nos incrementó el número de personas por tener que realizar procesos manuales como el caso específico del estampillado. O sea, en la medida que va avanzando nuestra producción hay cuatro operarios en estampillado haciendo el proceso de estampillar botella a botella cada una de las bebidas que aquí elaboramos. O sea, que ni modo de pasarle la hoja de vida. ¿Por qué? Porque ya está la gente trabajando. Sí, la gente está completa, don Tamale. Bueno. Sobre todo con algo particular que hemos logrado colocar gente que históricamente ha venido desempeñando esa labor y son muy buenos estampilladores. O sea, no vale la política acá. Es que, ay, es que me mandó al diputado. No, no, no. Aquí vale la experticia, la capacidad, la idoneidad. Ah, no. Eso para mí es trascendental como gerente de una compañía. Yo soy bueno para chupar, pero no para entrar, para envasar, doctor. Mejor dicho, con el doctor Don Guachalito yo me quedo acá viendo cómo es que funciona la máquina. Y a ustedes ya lo saben. No me puedo destapar acá la cosa. A ustedes ya lo saben. Sigan en el programa. Esta es la sesión de la Alpargata de hoy con los operarios de la fábrica de licores.